¿Qué más tenemos, Paola? El presidente municipal de AOME, Sinaloa, Manuel Guillermo Chapman, fue duramente criticado en redes sociales después de decirle esto a una niña durante una visita. Come muchos dulces, ¿sí? ¿Cuál es el problema con esta niña? Esta niña tiene obesidad, es espantosa, horrible. ¿Por qué? ¿Sabe usted sí o no sabe? Sí, sí sabemos. Porque la mamá le da lo que la niña le pide y a cualquier hora. Es hija única. Está sobreprotegida. La niña de primaria terminó llorando después de que el presidente municipal le dijo que tenía una obesidad espantosa, horrible, llamando la atención de esto a su maestra. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.